Desde la Municipalidad de Concordia, desde la Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con la Secretaría de Gobierno, decidimos hacer estos operativos cada vez que la tarjeta alimentaria se carga. Las chicas que me acompañan hacen encuestas para ver la cantidad de consumo, qué es lo que más consume la gente, y la gente de inspección general para ver si hay algún tipo de irregularidad en el trabajo con la tarjeta. Así que estamos trabajando, empezamos por este supermercado, y también por la irregularidad que existe con el tema de la tarjeta esa fraudulenta que salió, que decía que había 20.000 beneficiarios, por si tenías madre soltera, divorciado, un montón de cosas que son, quiero aclarar en este momento, que son totalmente mentiras. La única tarjeta alimentaria real es justamente la tarjeta alimentaria que en Concordia se entregaron casi 7.500 tarjetas, así que vale la pena aclarar este tipo de irregularidades, que no sé por qué la gente por ahí se empeña en perjudicar, yo creo que es una cuestión de esa lucha interna que tenemos siempre los argentinos. Ni con tarjeta alimentaria, ni tampoco con ningún tipo de plan de trabajo, que también hemos tenido 600 personas en la municipalidad que estaban inscribiendo la Secretaría de Desarrollo Social por trabajo, eso es totalmente mentira. Van a venir seguramente porque se está trabajando en el tema, pero a nivel nacional. Seguramente se van a trabajar entre cruzamientos con ANSES y un montón de cosas, pero en este momento no hay nada más que la tarjeta alimentaria, y es lo que estamos controlando, ¿para qué? Porque estamos defendiendo los derechos, defendemos las tarjetas y que la gente no sea defraudada con recargos o con ningún tipo de cosas fraudulentas que achiquen los costos de beneficio que tienen. Vale también la pena aclarar que hicimos un convenio con los supermercadistas de Concordia que van a partir de hoy, tienen un 10% de descuento, todos aquellos que tienen la tarjeta alimentaria. A mí me llaman de todos lados del país, realmente, para ver cómo implementamos la tarjeta, cómo la reglamentamos, de qué forma lo hicimos, con la parte de lo que es los pequeños productores, que también implementamos el POSNE para que ellos trabajen con la tarjeta alimentaria, los controles, todos. La verdad que Concordia ha sido el ensayo en el país y también ha sido tomado como ejemplo en la forma de entrega, en la forma de trabajar, en la forma de reglamentar. Así que por eso, muy orgullosos de nuestra ciudad.